estamos haciendo un test de lo que es la calidad de vídeo en 4k esta resolución 4k resolution vamos a ver cómo se ven los detalles aquí estamos probando calidad de vídeo porque vamos a ver cómo sale a ver si puedo subir el vídeo en 4k en youtube vamos a ver cómo se ve ustedes me dicen cómo se ve mejor yo se me ven todas las arrugas, soy viejo allá atrás está Gia viendo POP PATROL seguimos grabando ya mismo más en 4k me fui, bye nuevamente aquí grabando en 4k está lloviendo otra prueba en vídeo a ver si cuando suba se ve bien nos ponemos en 3k nos ponemos en 3k y y y y y y y y seguimos grabando en 4k seguimos grabando en 4k me fui del trabajo, estoy bien contento porque ya salí ahora vamos al trajín, a buscar a las nenas a Gaby en la escuela, allí en el daycare y nos vamos para casa yo creo que hoy vamos a cocinar no estoy seguro pero por lo menos ya dejó de llover puedo caminar una milla yo camino todos los días a lo que me recoge mi esposa que debe de venir por ahí estoy cruzándose por eso no lo estoy mirando ustedes pero seguimos lo que estamos probando anyway es la calidad de vídeo en 4k estoy grabando a ver si lo puedo subir en 4k y si me deja pues a ver cómo sale la cosa a ver si se ve bien se aclaró el día vamos a ver si puedo grabar un poquito por el camino cuestión de que cojan el caminito pasamos por 4k en Obey digo si no nos tira por el tram para ir para llegar a casa vamos a ver cómo es el tráfico anyways los veo ahorita seguimos grabando acuérdate vamos a enseñar a ver cómo están en 4k mira que lindo la milla la milla por ahí para abajo mira la milla no importa que me coja mi esposa vamos a ver qué pasa primero pero vamos por ahí fuah fuah mira no la milla 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 para abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!